¡Gracias! ¡Gracias! Ha concedido una entrevista, una pequeña comisión, ha dicho tres o cuatro, y bueno, pues que se compromete a trasladar a la consejera de Educación las justas reivindicaciones por las que hemos estado concentrados, que todos sabemos muy bien cuáles son. Entonces vamos a subir, ¿tienes tú la palabra? Bueno, no, vamos a subir. Efectivamente sabemos que lo que va a hacer es eso, trasladar a los responsables máximos de Educación nuestras justas reivindicaciones, que llevamos cuatro años con las justas reivindicaciones y no tenemos ninguna respuesta positiva, y que ya es hora de que nos escuchen y ya es hora de que digamos lo que pensamos ya no solamente en esta concentración, sino en nuestros otros centros de trabajo y que la gente se mueva, de verdad. Porque si no, la pública está corriendo un grave peligro. ...de esta plataforma o de este Consejo de Plataformas. Sabéis que aquí estamos, hemos concurrido seis plataformas, que son San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Tres Cantos, Algete, Colmenar Viejo, Soto y La Cabrera. Hablamos, por tanto, en nombre de las seis comunidades educativas y yo creo que en general de toda la norte. Saber también que está habiendo lucha en otras áreas, en los padres de Vallecas, la plataforma de Vallecas está ahora mismo celebrando un acto cultural, probablemente sucedido de un encierro indefinido. En la zona este también en Arganda y en algunos pueblos. En la zona Madrid capital también las zonas de Moratalá, Villa Verde, etcétera, también están en lucha. En la zona oeste también y en la zona sur, la zona de Móstoles y algunos otros pueblos. Por tanto, esto tiene que ser un movimiento que vaya al alza y que estemos todos más cohesionados que nunca. ¿Lo haremos? Bueno, voy a leer el manifiesto de la plataforma de la escuela pública para esta concentración. Ante la constante incompetencia de la Comunidad de Madrid, significada en los innumerables recortes que las administraciones educativas regionales y locales han vertido sobre la escuela pública de la zona norte, las plataformas por la escuela pública de la zona norte denuncian que todas estas medidas restrictivas han provocado que se haya despojado de sus aulas a 2.500 docentes en la CAM, en la Comunidad de Madrid, en este curso 2010-2011, que han permitido el desmantelamiento de su red de atención a la diversidad, cosa que yo como padre de un instituto certifico que ha sucedido en el nuestro. Siendo esta la que atiende a la práctica totalidad de este alumnado, además de realizar otra serie de iniciativas que desregularizan el sistema educativo y estrangulan la enseñanza pública y a sus docentes. A todo esto hay que sumar la agresiva política manipulativa y privatizadora que de estas administraciones llevan a cabo al ceder suelo público a empresas privadas de gestión de centros educativos. Tres cantos, al Covendas, al Jete, también ahí el Ginés de los Ríos, este tío de que probaron pero no lo lograron. Incrementándose en este sentido los presupuestos en gastos educativos para la concertada, mientras disminuyen sensiblemente para la pública, menos un 4,8% para el próximo curso. O incluso concertando unidades en centros privados, en Norfolk de Coveña, por ejemplo, cuando existe una oferta suficiente y de calidad en la red pública de la zona. Todas estas iniciativas, junto a otras, institutos excelentes, ranking de centros, 35% de autonomía del currículo, zona única, que conducen a la ruptura social y a la segregación de alumnado, están provocando de forma intencional la destrucción y el cierre de unidades en varios centros educativos públicos y la creación de guetos. Por todo ello, las plataformas por la escuela pública de la zona norte nos concentramos hoy aquí para exigir todas estas demandas en defensa de una escuela pública de calidad que sea de todos, todas y para todos, todas, tolerante, democrática, participativa y plural. Una escuela igualitaria, equitativa y gratuita, donde se formen personas, no clientes, a cargo de profesionales creativos, cualificados y comprometidos con nuestra sociedad y con un mundo más justo y solidario. Por un mayor compromiso e inversión de las administraciones públicas locales y regionales. Por un incremento sustancial de los recursos humanos y materiales. Por la paralización de cualquier sesión de suelo público a empresas privadas y cualquier actuación que conlleve el concierto de unidades. Por la distribución del alumnado de forma equitativa y efectiva entre las escuelas públicas y concertadas. Por el incremento y consolidación de la red de centros educativos públicos. Por una mayor y mejor atención a la diversidad hoy para una igualdad de oportunidades mañana. Defiende lo tuyo, defiende la escuela pública, movilízate. Gracias. 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 Gracias por ver el video.